Bueno, y durante la presente legislatura iniciada el pasado 27 de febrero, senadores y diputados aún no han aprobado importantes proyectos que demanda la sociedad y al contrario, ya varias sesiones han sido suspendidas por falta de quórum. Shaira Castillo nos amplía. ¡Feliz Semana Santa! Así se despidió la vicepresidenta de la Cámara de Diputados al suspender la sesión. Y es que aunque el feriado por la Semana Mayor inicia el próximo jueves al mediodía, las sesiones desde ya están aplazadas hasta después del azueto. Este martes fue suspendida por falta de quórum. Realmente es una vergüenza que en el día de hoy nueva vez esta sesión no se pueda realizar. Algunos diputados reconocen y califican como normal que las actividades políticas por la campaña les impida acudir a la labor por la que les pagan. Es algo común y máxime cuando hay tantos diputados y diputadas que tienen la olla hirviendo, la olla en el cuello. Entonces ellos tienen que dedicarse a su circuncrición, a buscar el voto. Para el vocero de los peledeístas, la mayoría de sus colegas se retiró luego de que los diputados del PRM pretendieran politizar la sesión. La sesión de hoy se cayó porque el PRM quiso modificar la agenda. Y es que Nelson Arroyo pidió sea incluida la propuesta de investigar al ex asesor político del presidente Medina, Joao Santana, preso en Brasil por corrupción. Lo que deberían hacer ellos entonces es votar en contra y que el país sepa que a ellos no les interesa que se investigue. Ahora, lo que hicieron fue retirarse. La realidad es que en la actual legislatura aún no han sido debatidos proyectos que se habían anunciado como prioritarios, sobre todo los relacionados a la seguridad ciudadana. Varios están en comisión y aunque hoy se conocería el informe sobre el Código Penal, la sesión fue suspendida. Por cierto, es la tercera de la actual legislatura y solo en una ha estado presente el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez. Se recuerda que también la pasada semana fue suspendida la sesión del Senado por falta de quórum, mientras varios de los senadores fueron vistos este día en actividades proselitistas. Shaira Castillo, NCDN.